Pues esta semana José María Aznar, el expresidente del gobierno en español, habló, habló en Valencia, los empresarios valencianos y un poco puso ahí lo que eran los puntos sobre las IES en distintos temas. En primer lugar, no a lo que es un aumento de impuestos, cuidado con el déficit público y cuidado con la deuda pública. Y sobre todo también, y lo tendríamos que ligar con lo que había dicho The Economist en el último número, o lo que dijo recientemente, hace pocos días The Economist, habría que poner en marcha algo de cura política. Es decir, que tenemos aquí como un problemilla entre los políticos que va a impedir, de alguna forma, progresar. Por tanto, no se trata aquí también, como decía José María Aznar, de aumentar los impuestos, impuestos y impuesto ahí también, sino de llevar a cabo una reforma fiscal en profundidad. Siempre hay que escuchar a los que hablan.